Aquí seguimos en YouNoTePierdasNada, esa videollamada que has fingido que has hecho sin querer porque en el fondo querías enseñar el fondito de playa que no es un fondo virtual, por fin no lo es, es una playa de verdad, de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a un muchacho que está intentando que la ONU reconozca por fin que tener wifi es un derecho fundamental. Estamos hablando de Chieto. Sí, sí, de verdad, además sí, estoy, ahora porque estoy aquí, pero si no, todas las mañanas me pillo un vuelo a Nueva York y estoy allí. Con bancarditas. No, pegando en el suelo con un palo. En la puerta de la ONU, mia, mia, mia. ¿Queréis que volvamos a esto? ¿Queréis que volvamos a esto? Al palo, ¿queréis que volvamos al palo? Pues nada, estoy aquí viendo cosas, tío. Imagínense a los de la ONU en plan, ya está ahí el del palo, más chido, va a salir por un café, pero ya está el del palo. Donald Trump asomándose por la Casa Blanca en plan, joder, ya está listo con el palo. El brisillo, sí, abriendo la ventanilla esta de cortinillas así un poquito. Sí, sí, Donald Trump que se quiere ir a cenar al McDonald's, ha salido ya el del palo. Están aquí con tu móvil, ¿eh? Sí, no, porque es que justo estaba decidiendo si comprarme una cosa que ha salido. ¿Qué pasa? A ver, cuenta. Es que tú sabes quiénes son Boston Dynamics. Sí. Los tíos que hicieron el perrete este robótico. Los que cada cierto tiempo sacan un robot que abre una puerta o que baila. Pues es que ya ha salido a la venta. ¿Está el robot? Ya se vende. Pero cuál, el que baila, el que sube escaleras, el que abre una puerta. El toro es el mismo, pero es como, tú sabes. Ese robot que se parece sospechosamente al de Black Mirror y da un poco de mal rollo. Sí, sí, pero tú compras el robot base, o sea, se llama el Explorer, que vale 74.000 euros. Ah, bueno, pues ya está, cheto. Hay que hablar de los sueldos aquí, ¿eh? Porque si es que se puede comprar este perro, yo soy conca. ¿A que hay gente perdiendo dinero? Yo quitaría a todos los colaboradores y pillaría al perro para que se mueva por aquí. Así que sí, pero luego a mí lo que me ha anticipado, o sea, este es el perro básico. El perro que anda, no se cae y tiene una cámara y no se choca y tú puedes, es programable para que abra puertas y poco más. Pero es que luego tiene... Bueno, pero de momento ese perro es como una rumba que te sale mucho mejor. Sí, o sea, además, pues si te sientes solo lo puedes acariciar y... Bueno, tú puedes acariciar una rumba que también va sola, no se cae y no se choca, ¿eh? La audiencia exige que me detenga un momento. ¿Qué hace el perro? ¿Nada? ¿Abre pomos? Porque es que la rumba por lo menos limpia. O sea, vamos a ver, o sea, lo que tú le enseñes es coger un palo. Lo que quieras. O sea, lo que tú le enseñes, lo que tú sepas. ¿Pero te hace la declaración de autónomos, por ejemplo? A ver, me imagino que sí, habrá, tendrá un software que podrás hacer. O sea, no, es que vamos a lo importante. Claro. O sea, si tú sabes hacer la declaración de la renta... ¿Te puede pasar la de Bao, ese perro? Claro. Por ejemplo, cosas que le importan a la gente ahora mismo. Al final, el perro es lo listo que tú seas. Uh, vamos mal. O sea, lo que te digo. En este programa vamos mal. Si tú eres muy listo, el perro sabe muchas cosas. Si tú eres muy tonto, por lo mismo solo te recojo un palo. ¿Sabes? A mí no me va a rentar el perro. Y lo que me flipa es que luego tiene como muchos, pues, como Apple. Vende las cosas así, por separado, ¿no? Venga, hay unas ruedas por aquí y ahora no sé qué. ¿Pero qué quieres decir con Apple? Que todo es incompatible y muy caro. Más o menos. No, pero tú no viste de Apple que salió el nuevo Mac Pro y las ruedas, para que solo las ruedecitas valen 500 euros. O sea, entonces, claro... Es que esa gente, cuidado, ¿eh? Es que está pensado y dice, no, no, pero mira estas ruedas como son. Claro, esas reuniones... Es que tú puedes tener ruedas o Macruedas. Tú eliges. Claro. Esas reuniones en las que hay un tío que dice, tío, vamos a vender unas ruedas porque yo no pago eso. Claro, y este ordenador tan barato, espérate. Espérate, espérate a la siguiente hoja de PowerPoint que nos vamos a reír. Pues mira, en plan, vende el puerto VGA. Todo el puerto VGA, que es una platina, así que pone, vale 1.200 euros. Pero madre mía. Además, no HDMI, VGA. Pero además, ¿aquí tienes un puerto VGA para conectar tu perro al proyector o qué? Claro, claro, no lo sé, pero luego, por ejemplo, si hay algo mejor... O sea, ¿qué perro necesita un VGA? Claro, porque pasa... Es que no entiendo el nivel de accesorio, porque es... No, 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 venga, un VGA por 1.200 euros. Sí. Pero es que el siguiente es un radar, un radar de puta madre, de rollo que te hace un escaneo de toda la habitación donde está y vale 20.000 euros. Y es como, o ese radar es muy barato o es el mejor VGA del mundo, claro, pero, ¿sabes? Yo creo que están acojonados porque el perro es un bicho que puede ser peligroso. Entonces, se han subido los precios y me dicen, mira, es que se va a acabar la humanidad como lo estamos baratos. Se va a empezar la convergencia de esta mierda, tío. Ponerlo claro. VGA, ponlo en un VGA, por favor. Luego, es que a mí lo que me flipa es porque hay como siete rabares distintos. Y cada uno... Porque uno es el aguárenes. Es como que hace que el perro tenga conciencia un poco, ¿no? Porque se da cuenta de cosas. Pero vamos a ver, o sea, ¿quieres pagar 20.000 euros para que el perro diga, ¡Ay, hay una mesilla! ¿Para eso vas a pagar 20.000 pavos? ¡Ay, mira! Un trozo de pizza en el suelo. O sea, ¿en serio? Claro, pero es que la rumba no va por tu palo, ese sí. Y el perro tendrá que saber dónde está el palo. Es la historia. Y luego hay otro que se llama LIDAR, que es igual que el radar, pero en vez de para habitaciones, para sitios abiertos. Ajá. Y tú imagínate... Oye, pues podría haber uno de esos para perros de verdad, ¿eh? Porque yo tuve una perra, pobrecita, se murió ya hace muchos años, pero yo le tiraba un palo y se me quedaba mirando como... Pues muy bien. Esto que has hecho es muy bien. A tope con tu proyecto. ¿Qué quieres que pase ahora? Estás desordenando, Ana. Eso sí, yo hacía mucho deporte. Me pasaba toda la tarde recogiendo palos, tío, sola. Otra vez. Sí. De lo mismo, te digo, lo del radar, guay, pero en la Game Boy había un accesorio que era un sonar, ¿eh? ¿Un sonar? ¿Qué dices? En la Game Boy había un juego que era un sonar para pescar. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿En serio? ¿En serio, tío? Mira que yo tuve en la cámara de la Game Boy, que era para mí tecnología absoluta. Dije, mira, mamá, ¿para qué quiero una cámara de fotos si tengo la Game Boy? Si es que eso... ¿Qué más accesorios tiene el perro de Boston Dynamics? Cuenta, cuenta. Si es que justo estaba ahí, pero la web se me ha cerrado. Ahí va. Y estaba viendo que luego, es que el perro se te puede ir el perro, pero a 300.000 euros, porque empiezas a ponerle... Pero, espera, toma por... Esto es perro para ricos. O sea, tú piensas, yo dice... Un tío dice, no, es que yo quiero un Pomsky. ¿Sabes lo que es un Pomsky? Eso me parece una aberración. ¿Qué es un Pomsky? Es mezclar un Pomeranian con un Husky. Madre mía. Pues eso, para un rico, es mierda. ¿Para qué? ¿Para qué quiero mezclar un Husky con un Pomeranian si me puedo construir un Pomsky de robótico? Con radar. ¿Sabes? Con radar. Y que me están enviando un misil, tú, tú. Y te abren una boqueta en el suelo y te puedes meter ahí. O sea, que eso suena maravilloso. Y con Puerto VGA, ¿eh? Que te puedes poner un DV en los viajes en tu perro. Yo tengo que poner los pies en la tierra a la gente, porque creo que si el Puerto VGA cuesta 1.200 pavos, el perro a lo mejor no hace tantas cosas. No. Es decir, yo creo que un agujero no te hace. Pero es que lo he pensado mejor aún. Y es que, ¿y si en el futuro ya decimos andar pa' qué? ¿Sabes? Entonces tú le pones todas las movidas al perrico. En el futuro, ya. O sea, ¿andar pa' qué? Pues montaos en el perrito. Y todo el mundo ganaría un metro más de altura. Veríamos por encima de todo. Bueno, en verdad estaríamos todo equilibrados de nuevo. Sería como los caballitos del parque de tracciones que había que te montabas y vas a ir. ¿Tú no has visto en Asterios Obelis el que llevaban en un escudo? ¿Sabes? Igual, pues todo el mundo encima del perrete. Entonces, eso es lo que molaría, porque los perros, esto es que lo he pensado y yo digo, claro, si los perros detectan a otros perros, se podría mantener la distancia de seguridad y esta nueva normalidad molaría muchísimo más. Porque en los festivales, cuando estés borrachito y tal, el perro te... ¿Sabes? Que no se cae nunca. Entonces vas a estar borracho flipándola y el perro te va a equilibrar de la hostia. Y por fin se volverá a utilizar aquellas presiones 80D, me voy a casa y me pillo un perro. ¿Cómo? Claro, antes se llamaba así a los taxis. Se llamaba perros, que hay muchos taxistas que no se escuchan. Y nada, y yo qué sé. Y es que estaba mirando por eso. Todo esto me ha preocupado en los festivales. Digo, ¿cuánto tengo que invertir para volver a salir de fiesta? Y por 100.000 euros. Pues ya está, ahí lo tienes. Muchísimas gracias, Cheto. Espera, espera, una cosa. ¿Qué, qué, qué? Una cosa. Venta, cuenta. Que esto se ha puesto de moda. Mira, ponme el tema ya. A ver. Ponme el tema ya. Este es un temazo, como se ponen ahora mismo, lo que sé, el trabuco, ¿sabes? Hombre, ahí es listo, no sé yo. No, escucha, escucha, escucha. Hombre, es más el indión, ¿no? Tiene un tono un poco más... Bueno, vale, sí. Pero quería ponerlo a españolizarlo, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Bueno, vale. No, pero la historia es como... Este es el tímico tema que conocen todos los señores mayores de China, tal. Sí. Ahora no sé por qué, de repente un tío, un tanto peculiar, empezó a cantar la canción y esto es un nuevo meme en internet. Le han puesto una base de trap y mira cómo suena esta mierda. Sue, fue, pio, pio. Escúchame, ¿eh? Míralo. Eh. Necesitamos perros para salir de fiesta. Maravilla, llamo a los perros, que nos vamos de festival. Muchas gracias, Cheto. Dale, niño.